En el puesto de salud del barrio El Progreso, los amigos de los ajenos se llevaron el cableado de los aires acondicionados y hasta la cocineta y cafetera del lugar. Así lo denuncia esta auxiliar de enfermería. Pues se han venido presentando rodos continuos desde como desde el mes de agosto y anoche y antenoche pues fue la retapa de esta gente de acá del vecindario de la Comuna 6, de este sector de Barranca Bermeja. Este puesto de la Comuna 6 solo tiene vigilancia en horas diurnas, de allí que de noche los delincuentes hagan de las suyas. Anteriormente se venían llevando el cableado al internet y antenoche pues se robaron una estufa y se robaron una cafetera y anoche pues vinieron por el resto, se llevaron los cables de los aires acondicionados, abrieron una bodega que tiene el pit de nuestra empresa de ese social del estado, pero no sé que se llevaron de ahí. Aquí han venido rodos continuos desde agosto. Llamado a las autoridades que tomen cartas en el asunto entonces. Sí, hoy estuvo la Sijín, el DAS, la policía y los jefes de la seguridad privada de nuestra empresa. El último de los hurtos se registró el pasado jueves según denuncia que ya conocen las autoridades.